Y la entrevista de hoy va a ser otra historia, otra historia. Andy Vázquez, Facundo. Hermano, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Andy, vamos a hacer un poco de historia, porque siempre las entrevistas de los humoristas quieren que sean simpáticas y aquí queremos que la gente conozca quién eres tú. A mí también me gusta más medio serio. Que eres un tipo muy, no sé si se puede decir la palabra como la decimos, sabes que estamos en televisión, pero eres un tipo muy simpático en la calle y cuando llegas a estas entrevistas como que te corta un poco. Sí, sí, me pone muy nervioso las entrevistas, siempre me han puesto nervioso, no sé por qué, igual que cuando estoy a un lado que salgo de noche y me dicen ay mira quién está ahí, fulano, y te sacan, haz algo aquí en el escenario y ahí me muero de miedo. Siempre tengo que estar preparado. Y la entrevista me pone nervioso y más con una gente como tú tan inteligente. O sea, ¿dónde naciste? Nací en Baracoa, Guantánamo, orgulloso de mi tierra. Bueno, la gente, tengo dos niños y una que viene en camino y esos dos los he llevado a nacer a Baracoa. Pero es fácil vivir orgulloso de tu tierra. Lejos. Lejos de la tierra, ¿no? No, no, mi mamá Baracoa, mi papá Banero y entonces estuvimos aquí en La Habana un tiempito, después nos fuimos de nuevo para allá, extrañábamos mucho La Habana y volvimos para acá. Fíjense si este hombre es de verdad una persona especial que después de no sé cuántos programas es el único que no le ha dicho nada a la banda. No, la banda me impresionó, ¿verdad? En cinco minutos montaron la cancioncita en talla, ¿verdad? Está en talla. Así que todo lo que dice Otto es mentira. Está bien, bien, bien. Si somos coterráneos, yo también soy de Guasso. Ah, sí, nada más. Ya quieren irse del programa. Yo te digo a ti que esto es lo peor que tiene este espacio. Antes de ser humorista, ¿qué hacías? Otto, yo lo he dicho en muy pocas entrevistas. Yo dejé la escuela, no llegué a tener ni 12 grados. Y me pasó una cosa muy simpática. Un día me entrevistan a mí. Yo en el Centro Promotor del Humor, cuando entré, le dije a la dirección, no, no, yo tengo 12 grados, yo me voy a dar 2, 3 cosas. Me dijeron, búscame los papeles. Y yo todo el tiempo le di curva. Y un día me entrevistan en una entrevista en Matanza, un programa que yo pensé que era de allí de Matanza. Y me dicen, los errores de la juventud. Dile, bueno, yo haber dejado la escuela, es uno de los errores más graves que cometió, que no quisiera que ningún joven lo hiciera. Y yo no sabía que ese programa salía nacional. Cuando lo vieron aquí. Por poco te dan baja del centro. Quique me llamó y me dijo, oye, ¿qué haces? Entonces entré en la facultad y ya, seguimos la entrevista. Bueno, yo leí hace tiempo, en una entrevista que te hicieron, que tú hacías más de, que en Vivir del Cuento habías hecho más de 20 personajes. Más de 20 personajes. Y me llamó un amigo y me dijo, no sea careguante, que esos no son personajes, son cositas chiquiticas. ¿Quién era el amigo ese? Tú mismo. Me dijo, esos no son personajes, eso es un plomero, entras con una llave, le dices, quítale por ahí y me voy. Y yo contaba eso como personaje, pero bueno, ahora ya bajé a 3. Bájate a 3, a los de verdad, a Facundo. Bienvenido y aguaje. Ay, perlicito. Otro, tú me puedes regalar un poquito de agua. Un poquito de agua. Bueno, no sé de qué pomo, porque este me lo llevo. Mira, estos son los dos únicos pomos de agua y los vamos a defender hasta la última gota de sangre. ¿Cómico o humorista? Humorista. Humorista, creo que la palabra encierra más todo lo que hacemos nosotros, porque cómico hay muchas personas. Yo creo que el humor encierra mucho conocimiento a la hora de tú actuar. Por ejemplo, yo siempre hacía mucho cabaret. Eran chistes montados, cositas así, fonomimias, pero desde que empecé a ir a los teatros y vi los trabajos que hacían los humoristas en ese momento, no pertenecía yo al Centro Promotor del Humor, me di cuenta que hay otras formas más, que hay que estudiar un poquitico más para hacer reír a las personas, sin hacer lo que hacíamos nosotros, que nos poníamos una peluca, nos vestíamos mujer, y era pelotero a la bola, bailando, y ya la gente se reía con eso. ¿Qué cambios ha traído en tu vida este programa que te ha lanzado? ¿Los ha lanzado ustedes? Bueno, el programa indiscutiblemente ha sido un antes y un después, porque he aprendido muchas cosas. Aquí en la televisión había entrado dos o tres veces, nada más, algunos personajitos que me invitaban. De los veintipinco. De los veintipinco. Como, jura decir la verdad, que fui un par de veces invitado, después estuve en el programa Antolín, así, poquito a poco. Pero vivir del cuento ha sido para mí la experiencia más grande artísticamente que he tenido en mi vida. Por los dos hijos que tienes, por la niña, ¿es hembra lo que viene? Una hembrita, Isabela. Por la hembra que estaba a llegar, por esta misma vivencia que tuviste viajando, el seno familiar para ti es importante, ¿no? Muy importante, Otto, muy importante. El tiempo que tengo libre es para dedicárselo a mi familia. Mi madre, que ha sido la impulsora en mi carrera, entonces mi mamá al principio me daba las batecas y me peinaba y me ponía peluca para que yo iba a hacer papel de mujer. No, tu mamá lo que quería era... No, no. Pero bueno, vamos a aprovechar este tema de la familia para tocar una cosa escabrosa en tu vida que ni tú mismo sabes. Piano, por favor, tócame ahí un temita, cualquier tema, una cosa suave, delicada, porque va a ser un momento... Toca. Año 2011. Hiciste una gira por Bagua, Joaquín. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa gira que hiciste? Sí. Que era cuando tú todavía no estabas... Sí, el mango del humor. El mango del humor. Dejaste algo allí que ni tú lo sabes. Adelante, la hija de Andy. No lo creo. Facundita. Facundita. Pero, pero, pero... No lo creo. ¿Tú, pero esta niña... Gracias a la oportunidad que me está dando Otto por conocerte. Siéntese, siéntese. Este es un momento único, caballero. Este programa está uniendo familia. Hace, en el 2011, es tu vida estampa. Mírala, mira la cejita. Facundita. Yo quería decirte que para mí siempre esto ha sido un sueño conocerte. Y también quería decirte que yo siempre me he sentido muy orgullosa de cómo has desempeñado todos los cargos que se te han puesto a cumplir. Y también, yo quería decirte que más que tu amor y tu comprensión, yo lo que quiero es mi pensión. Fíjate. Bien, compañero. Retoactiva, ¿no? Claro, claro, claro. 18 años que son los que tengo yo. Ajá. 13 años que tú llevas a vivir del cuento por 12 meses. Por 100 pesos son 280 mil 800. No te vas a ir a tu crecer tú eres de dinero. ¿En qué moneda me lo vas a pagar? En moneda, me prefiere esto que no sé. No, no, pero es la hija de Facundo, no de Andy Vázquez. Mira, yo sé que esto es ponerte un aprieto a ti, pero no te preocupes, tú también me lo puedes girar. Fíjate. Ajá. Váguano viejo. Váguano viejo. Váguano, Orguín. Esa es mi dirección, sin calle ni nada. Las cartas me llegan a la bodega. Oye, ya yo sé que ahora, a partir de ahora me voy por contar. ¿Te acuerdas de ese lugar, eh? De Váguano, sí. ¿Te acuerdas de ese lugar? Ahí me gendraste tú. Bueno, mucha salud, mi padre, y su bendición, por favor. Bueno, la bendición, la bendición. De lejos, de lejos, que esa edad es complicada para él. Gracias, un placer. Ay, ay, qué cosa es esto. Hasta luego, yo le daré esto a Facundo, mi vida, no te preocupes. Sí, el giro, el girito. El girito, 280 mil pesos. Música, un momento triste, un momento importante en mi vida, música. Mira eso, a mí se me parte el alma. Oye, mío, déjame abrir esto, un momento. Esto no me lo sabía. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al saber que tienes una hija? Muchachos, mira, si esto llega a ser verdad, mira, otra cosa. Pero si quieren divertirse de verdad con él, tienen que ir un día a verlo jugar pelota. Él está en el equipo de pelota, nunca en su vida ha cogido un bate, nunca ha cogido un guante y así todo, el hombre juega pelota. Pero me ponen para entretener al contrario y empiezo a meter los bailes, la gente me mira y por eso verán hoy. Gracias, mi hermano. Gracias a ti. Por favor, el tema de vivir del cuento y con ese despedimos a Andy y seguimos en esto que se llama Oto por Oto. Gracias, papá. No te dolió, ¿no? No, bien, bien, Y te cuento.